Nos encontramos en la avenida Sucre de los dos caminos a las afueras de JBG, una de las tiendas que fue resguardada por el estado venezolano y ciertamente para que los usuarios, los visitantes puedan adquirir los productos a precio justo. Estas personas que ustedes están viendo, están haciendo su cola ya, como lo han advertido, desde tempranas horas están a la espera que se abra el negocio para poder adquirir estos productos. Las colas dan masa de una cuadra, como se puede apreciar en las pantallas de venezolana de televisión. Así también vemos como algunos se muestran interesados en la variedad de los productos. Recuerden que acá se está reduciendo a un 60% y hay pues ya una lista publicada por parte de las autoridades para que todos puedan conocer cuál es la dinámica de consumo. Y ciertamente ellos advierten que las formas de pago serán débito, crédito y efectivo. Deberán llevarse además la mercancía automáticamente. Ellos advierten que no se aceptan cheques para no dilatar el proceso, así como transferencias ni extracréditos. Entre las normativas también establecen que el tarjeta vidente debe ser titular y presentar su cédula en caja. Y que cada una de las personas que se encuentran acá haciendo su cola solo podrán llevarse hasta cinco artículos. Cada persona debe ingresar con un vendedor. De esta manera se resguarda el espacio a las afueras de JBG. Hay mucha calma, cada cual está haciendo su cola. Y acá tenemos parte, puede ser, dos personas que hemos tomado de la cola precisamente para conversar con ellos. Las autoridades han sido bien acuciosas con incluso los medios para que de alguna manera las personas no pierdan su lugar en las colas. Y además para que no se pierda el orden en la fila. ¿Cuál es su nombre por favor? Joel Morón. Señor Joel, ¿qué opinión le merece esta acción que ha tomado el Estado de sincerar los precios? Oye, extremadamente bien esta acción que ha tomado el gobierno. Hacía falta que lo hicieran con anterioridad. Estas personas venían desde principios de año jugando con el dinero de los venezolanos. Y aprovechándose de la necesidad que tenemos nosotros los venezolanos de adquirir los bienes y servicios. Desde hace tiempo esta medida debió haberse tomado. Ahora que se ha tomado estamos muy contentos de que se haya realizado. Esta es una decisión que desde el cielo nuestro comandante en jefe apoya y sé que él está con nosotros. Y que esta medida se extienda a otros rubros para que todos los venezolanos puedan adquirir los bienes que requieren. ¿Desde qué hora está usted aquí? Nosotros tenemos dos días. Evidentemente para proteger sobre todo la paz y la calma de la cola. Gracias. ¿Su nombre por favor? Mari Cortés. Señora Mari, cuéntanos qué productos viene a buscar y cómo recibió esa noticia. Bueno, humildemente el producto que voy a buscar es un televisor pequeño, sí. Y también lo que pasa es que como vivo cerca, entonces claro, nos dimos cuenta de que en verdad iban a rebajar los precios. Porque nosotros que vivimos en el barrio no podemos entrar acá porque realmente es para gente que es bastante solvente. ¿Usted ya había pasado quizás a hacer un sondeo de cuánto costaba ese mismo producto? No, la verdad que siempre he pasado como familia Miranda solamente a mirar las cosas, ver los precios, pero nunca comprar porque realmente no se podía obtener. Y estoy muy agradecida con el presidente en verdad por esta labor que ha hecho con nosotros ahora que viene la Navidad. Y hay muchas personas que en verdad como yo no tienen una televisión, ni una licuadora, porque yo ni la tengo. Pero realmente estamos muy contentos. Yo tengo tres días acá y estamos todos muy en orden, todos ordenados y malas groserías. Antes al contrario, pasan los carros a veces y nos dicen palabras o cena, pero no importa. Nosotros nos encontramos muy bien, muy bien, realmente muy bien. No dieron esta mañana desayuno, o sea, no se han tratado muy bien. Yo quiero que usted nos comente en torno a si habrá o no escasez los próximos días. Porque este ha sido quizás, o este ha sido un argumento utilizado por la oposición para tratar de oscurecer esta acción del gobierno. No, 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 nada de eso, de que va a haber, que se van a perder las cosas, que ya no va a haber más nada. No, son mentiras porque realmente en la Guaira hay containers, inclusive de juguetes y todo, de que uno quiere obtenerlos y salen cuatro mil y tanto. Entonces no se puede así, pero ya con esto ya las cosas se acomodan y ojalá todos tomen su línea recta por donde debe ser. Lo digo yo, y yo creo que los demás también opinan eso, porque realmente hay personas de Guarena, de Guatire, hasta de San Cristóbal hay aquí. La oposición venezolana está diciendo que las personas están saqueando gracias a esa medida que dijo el presidente Maduro. No es saquear, sino que en el mismo momento en que el presidente Maduro dijo esto, pues todo el mundo se emocionó y diciéndole a la familia, préstame tanto, préstame algo para comprarme X cosas, pero no para saquear ni nada. Ahí nadie ha pensado absolutamente eso y yo no, bueno, no he visto ni he escuchado de que saqueos y eso, no, no. El mejor saqueo es el que bajen los precios y realmente todo se lleve como debe ser, económico y eso, porque la verdad que esta gente se ha hecho multimillonaria, aunque el señor Vicente es venezolano y eso, José Vicente es venezolano, pero realmente él ya tiene lo suficiente, tiene lo suficiente y nosotros ahora, imagínense, mi yerno comenzó trabajando con él. Bien, le damos las gracias. Entonces, son parte de las opiniones que podemos recoger acá a las afueras de JBG, ubicada en la avenida Sucre de los dos caminos. Ustedes pueden apreciar con estas imágenes las colas que a esta hora realizan los usuarios y usuarias de esta tienda de electrodomésticos. Ustedes pueden, además, apreciar el interés que tiene el pueblo venezolano que habla por sí solo, que acude a estas colas. Algunos confundidos por las matrices que se intentan implementar desde un sector de la población que trata de inquietar, de crear desasosiego en la población. Sin embargo, ya lo han dicho las autoridades y el Ejecutivo, hay suficientes productos para la población, para abastecerla, para mantener llenos los anaqueles. En este momento, ya a esta hora, la tienda se encuentra abastecida. Hay productos que van a ser distribuidos de cinco artículos.